Hace 84 millones de años, muchos mamíferos modernos, aves, grupos de insectos e incluso las primeras plantas con flores ya existen. Los dinosaurios todavía están deambulando. Les quedan alrededor de 20 millones de años antes del asteroide. El T-Rex, un cazador intrépido, se convierte en el rey de los dinosaurios. Y la Tierra se inclinó 12 grados. Imagina nuestro planeta como una trufa de chocolate. La cáscara está endurecida, el centro es viscoso, con materia semisólida, su capa superior, la corteza, está formada por placas tectónicas que son como rompecabezas. Los continentes y los océanos se encuentran encima de estas placas. Hace 84 millones de años, el manto y la corteza comenzaron a girar alrededor del núcleo exterior de nuestro planeta, y luego retrocedieron. Si hubieras podido verlo desde el espacio, habría parecido como si todo el planeta se hubiera volcado hacia un lado. Hoy, habría trasladado a la ciudad de Nueva York a donde está Florida. Digamos que nuestro planeta es como una peonza. Gira perfectamente si el peso en la parte superior se distribuye uniformemente. Pero si mueves parte del peso hacia un lado, se inclinará. Puede haber sido causado por el movimiento de las placas tectónicas y el hundimiento de una de ellas debajo de la otra. ¿Podríamos estar bebiendo agua más antigua que nuestro sistema solar? Algunos científicos piensan que el agua que tenemos en la Tierra puede provenir de partículas de hielo que flotaban en una especie de nube espacial hace más de 4.500 millones de años. Los lagos no siempre son tranquilos y relajantes. También pueden explotar. Ocurre cuando hay gases volcánicos debajo de la superficie que pueden estallar, subir a la superficie y causar grandes daños. La rotación de la Tierra se está desacelerando con el tiempo. Cada año la Luna obtiene un poco de energía de nuestro planeta y se aleja lentamente de él. Estas dos cosas hacen que nuestro día sea más largo, pero muy lentamente. Alrededor de 1,4 milisegundos cada 100 años. Eso significa que cuando había dinosaurios, el día duraba 23 horas. Nuestro planeta solía ser morado. Una teoría dice que los microbios antiguos no dependían de la clorofila para absorber luz solar, sino de diferentes moléculas. Absorbían la luz verde y luego reflejaban un bonito color púrpura. Cada vez que te bañas en el océano, recuerda que estás nadando por encima de más de 700 billones de dólares en oro. No en el fondo del océano esperando a que alguien lo saque, sino en pequeñas partículas dispersas en el agua. El lugar más profundo de nuestro planeta es la Fosa de las Marianas, un lugar en el Océano Pacífico a 11.000 metros bajo el nivel del mar. Pero el lugar más profundo que no está cubierto por el océano está en la Antártida. Técnicamente está escondido debajo de capas gruesas y profundas de hielo. Todos los días caen 60 toneladas de polvo del espacio a nuestro planeta. ¿Probablemente inhales una buena cantidad de este polvo cósmico mientras vas a trabajar? Es polvo, pequeñas partículas de cometas, meteoritos y algunos otros cuerpos espaciales. Dalol, Etiopía, es el lugar habitado más caluroso de nuestro planeta. Entre 1960 y 1966, la temperatura ahí era de 41 grados centígrados. E incluso en invierno, la temperatura sube a 37 grados centígrados en promedio. 8 minutos y 20 segundos. Ese es el tiempo que la luz solar necesita para viajar desde el Sol hasta nuestro planeta. No es tanto en comparación con lo que tarda la luz en llegar a Plutón. 5 horas y media. Casi el 70% del agua dulce que tenemos en el mundo se encuentra en capas de hielo y glaciares. Más del 96% de la cantidad total de agua en la Tierra está en los océanos. La Tierra es como una especie de gran imán. Su núcleo interno es en realidad una esfera hecha de hierro sólido, rodeada de hierro líquido. Todas esas variaciones y cambios de densidad y temperatura crean una especie de fuerza que hace que el hierro produzca corrientes eléctricas. Están alineadas por el giro del planeta y juntos crean un campo magnético. Hay muchas estrellas en la Vía Láctea, 100 mil millones, pero muchos más árboles solo en nuestro planeta. Alrededor de 3 billones. Puedes saber qué edad tiene el árbol que estás mirando por sus anillos. También pueden brindarte más información sobre las condiciones de un año determinado. Cuando estos anillos son delgados, hubo una sequía. Mientras que los gruesos dicen que fue un periodo lluvioso. La Tierra es un planeta mágico donde incluso las rocas pueden caminar. Al menos algunas de ellas. En el Valle de la Muerte, California, dejan senderos que permiten registrar el camino por el que han pasado. Algunas de las rocas más grandes han dejado huellas de hasta 460 metros de largo. Las rocas de fondo liso dan vueltas, mientras que aquellas con superficies rugosas tienden a dejar huellas rectas. El mundo que nos rodea está formado por átomos y parece sólido, pero el 99,99% de él es solo espacio vacío. Un átomo es solo un núcleo realmente pequeño y una nube de electrones que lo rodea. Estos electrones son partículas, pero actúan como ondas. No existen en un punto, sino que se distribuyen en un rango de probabilidades y ocupan mucho espacio. Quita el espacio vacío en nuestros átomos y todos los humanos podrían caber en un lugar realmente estrecho, del volumen de un terrón de azúcar. Australia se está desplazando lentamente hacia el norte, a 7 centímetros por año. Debido a los movimientos tectónicos, Australia está en la cima de las placas tectónicas continentales que se mueven más rápido que las demás. Hacen falta 400.000 lunas para alcanzar el nivel de brillo que tiene el Sol. Suena mucho al principio, pero la luna solo refleja la luz que viene del Sol. No hace la suya propia, y ni siquiera eso es suficiente. Su brillo depende del ángulo exacto entre el Sol, la Luna y la Tierra. El planeta en el que vivimos solía tener dos lunas, o al menos algunos científicos lo creen así. Piensan que el lado de la luna que mira hacia la Tierra es relativamente plano y bajo, mientras que el otro lado es mucho más grueso y más costroso. La teoría dice que solía haber una segunda luna que chocaba con ese lado más grueso. Algunos creen que todavía hay una segunda luna. Podría no ser un cuerpo espacial gigante que podamos ver claramente en el cielo, sino una especie de pequeño asteroide que se colocó en la órbita de la Tierra. El aire no es principalmente de oxígeno. Casi el 78% es nitrógeno. Si quieres ver unas rocas empinadas, ve a Canadá, Parque Nacional Aijuituk. ¿Tiene la caída vertical más grande de Canadá? El acantilado más alto y empinado con 105 grados de voladizo y 1.220 metros de roca. Un equipo de cuatro hombres estadounidenses finalmente llegó a la cima en 1985. Aunque antes hubo 30 intentos, tardaron 33 días en subir. El Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Ártico son los cuatro océanos del mundo. Se confirma que el quinto es el Océano Austral. No está definido por los continentes que lo rodean, sino por su corriente antártica que va de oeste a este. La investigación muestra que esta corriente se creó hace más de 30 millones de años cuando se separaron América del Sur y la Antártida. Esto permitió que el agua fluyera por el fondo del océano sin barreras. El derretimiento de los glaciares y las capas de hielo significan que hay más agua en los océanos. Eso agrega el peso extra de todo ese líquido presionado en el fondo del mar haciéndolo hundirse. La superficie de la Tierra parece sólida y permanente, pero cada 500 millones de años pasa por un proceso de regeneración. Las placas tectónicas chocan entre sí. La corteza continental crea presión sobre la corteza oceánica y esa presión activa los volcanes. Con el tiempo todo esto da como resultado la regeneración y el reemplazo de la mayor parte de la superficie de la Tierra, al igual que nuestro cuerpo regenera las células de nuestra piel reemplazando las viejas por nuevas. De todos los planetas del sistema solar, la Tierra es el único con la corteza exterior que se divide en enormes superficies que llamamos placas tectónicas. Es un proceso importante que permitió la formación de fosas oceánicas y montañas y también ayuda a proteger la Tierra. Cuando las plantas microscópicas que viven en el océano desaparecen, caen al fondo. Los remanentes regresan al interior de nuestro planeta y se reciclan. Y finalmente terminan en la atmósfera, protegiéndonos del sobrecalentamiento y de convertirnos en Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Despegas de la Tierra y estacionas tu nave en algún lugar cerca de la Luna. Ahora estás a casi 380 mil kilómetros de tu planeta natal. Eso es casi 100 Estados Unidos a lo ancho. Ahora sacas un martillo gigante y un enorme cincel utilizando los brazos robóticos de tu nave espacial. Colocas el utensilio en el polo norte de la Tierra y golpeas su cabeza con el martillo. La Tierra se abre como una cáscara de huevo y ves otro planeta. Es Thea o Theia. Y se esconde dentro de nuestro planeta, como una yema en un huevo. Habría que retroceder en el tiempo 4.500 millones de años para saber cómo llegó ahí. Esta hermosa nebulosa pronto se convertirá en nuestro sistema solar. El colorido polvo y los diversos restos espaciales se acercan lentamente hacia el centro común. Pronto este rompecabezas de desechos se vuelve demasiado pesado y denso. La temperatura en el interior del gigante aumenta. Pronto llega a ser tan alta que desencadena una reacción nuclear en cadena. Un segundo más y ¡pum! Hay una explosión tan poderosa que las ondas de choque viajan lejos en el espacio oscuro. Y el destello cegador de este estallido puede verse desde el otro lado de la Vía Láctea. Cuando el polvo se aclara un poco, se puede ver que una luz brillante sigue resplandeciendo en el centro mismo de la explosión. Esta estrella recién nacida es el Sol. Pesa tanto como 333.000 tierras. Si el Sol fuera un cubo, se necesitarían 1,3 millones de planetas del tamaño del nuestro para llenarlo. Te interesa un pequeño objeto de ahí, a 150 millones de kilómetros del Sol. Este montón de rocas y lava caliente es la Tierra. En este momento el planeta está ocupado formando su núcleo mientras los océanos de magma se enfrían gradualmente. Pero unas decenas de millones de años después del nacimiento del Sol, se observa un extraño objeto que se precipita hacia la Tierra. Es Theia. Este pequeño planeta nació casi al mismo tiempo que el nuestro. Y ahora está siguiendo una loca trayectoria en espiral a enorme velocidad. Los científicos creen que Theia era una especie de pelota con la que jugaban Júpiter y Venus. Venus tiraba de ella en una dirección. Luego el hermano mayor, Júpiter, la jalaba hacia atrás. Pero el Sol constituye el 99,8% de la masa de todo el sistema solar. Por eso, el astro establece sus propias reglas. Hace que Theia se mueva casi en la misma órbita que la Tierra. Así que inevitablemente se acercan cada vez más el uno al otro hasta convertirse en vecinos. Vemos que Theia es del tamaño de Marte y tan ancha como el océano Atlántico desde Nueva York hasta Portugal. No se puede evitar una colisión. Theia viaja hacia la Tierra a casi 14.500 kilómetros por hora. Eso es 11 veces más rápido que la velocidad del sonido. Si el planeta más pequeño choca con la Tierra en un ángulo determinado, lo más probable es que ésta se desgarre. Así como la propia Theia. La colisión provocará una enorme explosión visible en otros planetas, incluso en un día luminoso. No quedará más que polvo y escombros en llamas. Incluso si Theia toca ligeramente la Tierra, destruirá un trozo de nuestro planeta del tamaño de Australia. Pero el choque con Theia ocurre en un ángulo perfecto de 45 grados. Golpea la Tierra a una velocidad tremenda. La explosión literalmente vaporiza enormes cantidades de roca y la onda expansiva envía los restos a la órbita de nuestro planeta. Se forma un enorme cráter en el lugar del impacto. Pronto se llena de lava hirviendo. Los restos de Theia y los fragmentos expulsados de la Tierra comienzan a orbitar nuestro planeta. Según una versión, estos pedazos forman dos lunas. Al principio viajan juntos, pero un día se acercan demasiado y chocan, formando un gran cuerpo espacial. La otra teoría afirma que todos los fragmentos empiezan a ser arrastrados por los restos de Theia. Un tiempo después forman la luna tal y como la conocemos ahora. Sin embargo, en ese momento del pasado es solo roca al rojo vivo y lava. La colisión en este ángulo inclina ligeramente nuestro planeta y acelera su rotación. Gracias a Theia tenemos diferentes estaciones y 24 horas en un día. La Tierra tiene placas tectónicas. Se trata de enormes piezas sólidas que conforman la corteza de nuestro planeta. Tras la colisión con Theia, comenzaron a romperse y a grietarse. Esto hizo que el carbono, un componente primario de toda la vida conocida en la Tierra, comenzara a moverse por todo nuestro planeta. Entonces la Tierra adquirió una especie de metabolismo. Tras unos cientos de millones de años, comienzan a aparecer los primeros seres vivos en nuestro planeta. A lo largo de casi 4 mil millones de años, los organismos unicelulares simples han ido evolucionando hasta convertirse en la vida que vemos hoy. Según los científicos, esta colisión fue un acontecimiento extremadamente raro. La probabilidad de que en algún lugar allá afuera haya un planeta como el nuestro, que haya sobrevivido a la misma catástrofe, es extremadamente pequeña. Esta puede ser la razón por la que todavía no hemos encontrado rastros de otras civilizaciones en el espacio. Mientras tanto, los restos de Theia siguen aquí, en la Tierra. Por supuesto no parece un planeta entero metido dentro del nuestro. La mayoría de los fragmentos se han fundido y mezclado con la corteza terrestre. Si quitas la capa superior de nuestro planeta, verás dos enormes manchas de lava del tamaño de continentes enteros. Están justo debajo de África y el Océano Pacífico. Presumiblemente, estos son los restos de Theia. No se mezclaron con el manto de la Tierra debido a las diferentes densidades. Es como mezclar agua y aceite en un vaso. El aceite siempre flotará sobre el agua y creará una capa uniforme sobre ella. Pero si se elevaran estas manchas de lava hasta la superficie, serían 100 veces más altas que el monte Everest. Otros restos de Theia podrían estar en la Luna. Las misiones espaciales Apolo trajeron muchas muestras de suelo para su análisis. Los científicos han llegado a la conclusión de que nuestros satélites se parecen mucho a la estructura de la Tierra. La gente podría perforar profundamente y tomar muestras ahí. Luego analizarían las manchas de nuestro planeta. Si su estructura coincidiera, sería una prueba del 100% de que Theia sí chocó con la Tierra hace 4.500 millones de años. Y así es como tenemos la Luna. Pero por el momento, Theia sigue siendo un tanto misteriosa. Los científicos aún no están seguros de que el planeta haya existido. La idea encaja perfectamente con el modelo de la creación de nuestro satélite. Pero de hecho, esta increíble colisión podría no haber ocurrido nunca. Ahora viajas a 41 años luz de la Tierra hasta el planeta 55 Cancri-E. Es aproximadamente dos veces del tamaño de la Tierra y ocho veces más pesado. Vuelves a sacar tu martillo gigante y lo usas para golpear el cincel. El planeta se resquebraja y ves que es un diamante gigante. La temperatura de este cuerpo celeste es decenas de veces superior a la de la Tierra. Y su suelo es rico en carbono. El calor ejerce una gran presión sobre este carbono. Su estructura cambia. Primero, se convierte en grafito. Un poco más de presión y este material se vuelve diamante. En la Tierra, los diamantes se forman a profundidades por debajo de 100 kilómetros, donde la presión es 50.000 veces mayor que en la superficie. Las temperaturas ahí superan los 1.000 grados. Es decir, que son tan calientes como el fuego. Los diamantes son expulsados más cerca de la superficie en las erupciones volcánicas. Aún así, hay que excavar minas a 450 metros de profundidad para encontrar estas hermosas gemas. El Golden Jubilee es el mayor diamante tallado y facetado de la Tierra. Pesa tanto como una tableta de chocolate y tiene el tamaño de un hámster. Su precio es de unos 12 millones de dólares. Ahora imagina uno del tamaño del planeta entero. Decides volar de vuelta al Sistema Solar. Tu destino es la luna Europa de Júpiter. Es tan ancha como la distancia entre Seattle y Houston y su masa es menos del 1% de la de la Tierra. Su superficie está encerrada en una corteza helada. Tiene unos 30 kilómetros de espesor. Pero, ¿qué pasa si rompes esta capa con tu martillo gigante? Vaya, Europa está completamente cubierta de agua. Aquí hace mucho frío, tres veces más que en el polo norte de la Tierra. El agua se convierte en hielo que hace instantáneamente, pero el océano bajo la superficie sigue siendo líquido. Europa interactúa gravitacionalmente con Júpiter, al igual que la luna con la Tierra. Esto crea fuerzas de marea y calienta el núcleo del satélite. Este funde el hielo que lo rodea. El resultado es un enorme océano dos o tres veces mayor que todos los de la Tierra juntos. Los científicos creen que el agua es la base de la vida. Esto puede significar que la vida puede existir en Europa. Podría haber fuentes termales como en el fondo de nuestros océanos. El líquido ahí es probablemente mucho más caliente. Y aunque es probable que la presión y la temperatura en esos lugares sean extremas, es posible que ahí vivan bacterias simples. Europa tiene casi la misma edad que la Tierra. Esto significa que ha habido tiempo suficiente para que aparezcan y evolucionen los organismos vivos. ¿Quién sabe? Tal vez alguna civilización avanzada ya esté floreciendo bajo esta corteza de hielo. Puede que ahora mismo estén construyendo grandes ciudades y soñando con conquistar el espacio. Pero lo único que se puede hacer ahora es enviar una sonda al satélite y averiguar si la vida ahí es posible. El extenso universo guarda infinitas posibilidades y secretos. Y aquí hay una pregunta intrigante al respecto. ¿Cómo sería la vida y cómo seríamos nosotros, los humanos, en otros planetas? Imagina un mundo donde las leyes de la física, el medio ambiente y las condiciones son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo nos adaptaríamos y evolucionaríamos para sobrevivir en esas tierras? Vamos a ver. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y tiene una atmósfera delgada. Las temperaturas allí son extremas, con el lado diurno alcanzando más de 426 grados Celsius y el lado nocturno cayendo a menos 179 grados Celsius. Entonces, ¿qué podemos hacer para sobrevivir a estas temperaturas locas y a la radiación solar constante? Tal vez mágicamente podamos convertirnos en metal. Por ejemplo, el titanio y el platino pueden tolerar perfectamente las altas temperaturas. Pero en serio hay una opción. Podríamos instalarnos bajo tierra donde las temperaturas no son tan alocadas. Si viviéramos allí, podríamos evolucionar con ojos grandes para captar mejor la luz. También podríamos desarrollar una piel más gruesa para protegernos de la intensa radiación. Básicamente tenemos dos opciones, convertirnos en metal o en topos. Pasemos a Venus. Este planeta es extremadamente hostil. En primer lugar es conocido por su tipo de atmósfera densa, más tóxica que tu ex. Todo el planeta está cubierto de dióxido de carbono y su superficie está absolutamente seca, por lo que hace un calor increíble allí. La temperatura promedio es de cerca de 452 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los planetas más calientes de nuestro sistema solar. Además, no te olvides de la loca presión. Estar de pie en Venus sería como estar 915 metros bajo el agua. Solo los microbios particularmente resistentes de la Tierra podrían sobrevivir en tales condiciones. Entonces, si quieres vivir en Venus, es posible que tengas que convertirte en un microbio. Pero por desgracia, dado que no somos microbios, tendríamos que usar equipos especiales para sobrevivir allí. Tal vez tendríamos que desarrollar un exoesqueleto resistente al calor para protegernos, así como conseguir unos nuevos pulmones que puedan filtrar los elementos tóxicos de la atmósfera. Hablemos de nuestro hermano rojo favorito, Marte. El primer cambio notable después de unos pocos cientos de años sería tu nuevo esqueleto. La gravedad en Marte es mucho más débil que en la Tierra, por lo que tus músculos y huesos se encogerían. Para compensar esta diferencia, tendrías que comer más y probablemente empezar a ir al gimnasio. Además, tendrías que adaptarte a la baja presión atmosférica y a las temperaturas más frías. Necesitas retener el calor, ¿verdad? Eso significa que necesitarías una capa más gruesa de grasa corporal. Lo siento, amigos, pero en Marte podríamos engordar. Una razón más para empezar a hacer ejercicio. Otro gran cambio ocurriría en tu piel. Tu piel es como una gran barrera que te protege de las bacterias, la luz ultravioleta, un aspecto totalmente espeluznante, etc. Entonces, ¿qué le pasaría? Probablemente te pondrías naranja debido a los carotenoides. Estos son un tipo de nutriente que puedes obtener de alimentos como zanahorias, papas, tomates, etc. Protegen muy bien contra la radiación ultravioleta en Marte. Solo tienen un inconveniente. Al comer muchas calabazas del mercado de agricultores marcianos, gradualmente comenzarías a volverte naranja. Aunque quizá eso no sería tan malo. ¿La vida en Júpiter sería más fácil? ¿Sí? Bueno, en realidad no. Después de todo, no tiene tierra firme. Este planeta está formado por hidrógeno y helio y se le conoce como un gigante gaseoso. Simplemente flotarías allí, como en una enorme nube. E incluso si lograras aterrizar e intentaras caminar, sería como moverte a través de una niebla superespesa. Entonces, ¿cómo evolucionaríamos allí? En primer lugar, podríamos volvernos mucho más grandes en tamaño para soportar las inmensas presiones. En segundo, las fluctuaciones de temperatura allí son enormes. La superficie es terriblemente fría y la temperatura aumenta de forma significativa debajo de las capas exteriores de la atmósfera. En tercer lugar, si vivieras en Júpiter, no habría lenguaje verbal. Este gigante gaseoso absorbe las ondas de radio, por lo que incluso si hablaras, nadie te escucharía. Tampoco habría música, así que no habría fiestas. ¿Cuál es el punto entonces? Oye, tal vez podamos comunicarnos con lengua de señas. Pero eso tampoco es tan simple. Júpiter está lleno de vientos salvajes y nubes de tormenta, por lo que es poco probable que puedas ver algo. Entonces, incluso si evolucionáramos allí de alguna manera, nuestras vidas aún no serían fáciles. Antes de aterrizar en Saturno, probablemente querrás ver sus icónicos anillos. Pero no podrías hacer eso porque los anillos de Saturno consisten en un montón de partículas de hielo que vuelan en el espacio. Así que sería extremadamente difícil aterrizar allí. Sí, entonces vayamos directamente a Saturno mismo. En un principio puede parecer que no es malo para nosotros. Algunas capas de este gigante gaseoso tienen temperaturas bastante agradables. Si nos sumergimos más en él, se vuelve sorprendentemente cálido. Hasta menos 3 grados Celsius en su segunda capa. Esta es la temperatura promedio en países como Suecia y Canadá. Pero por desgracia, esta es solo una de esas capas. El resto del planeta es increíblemente frío. Así que para sobrevivir allí, tendríamos que trabajar mucho. Además del frío, deberíamos lidiar con el duro entorno del planeta, incluidas sus intensas tormentas, fuertes vientos y radiación. Para protegernos, necesitaríamos desarrollar una piel dura, encontrar algo de aislamiento, etc. El siguiente planeta es Urano. Este tiene un entorno muy diferente al de la Tierra, con temperaturas mucho más frías, sin una superficie sólida y una atmósfera muy diferente. Es como otro Júpiter, pero con vibras azules. Aunque no es tan malo. Incluso hay agua en Urano. El único problema es que el planeta está lleno de amoníaco. Esa sustancia desagradable que usamos para limpiar. Así que no te sorprendas si sientes un olor asqueroso. Además, hace un frío increíble allí. Es como un invierno casi interminable. Entonces, ¿cómo sería sobrevivir en un entorno tan oscuro y duro? Necesitaríamos una piel más gruesa para hacer frente a las temperaturas extremas. Y nuevamente, necesitaríamos ojos más grandes para ver mejor en toda esta oscuridad. Incluso podríamos tener que desarrollar un nuevo sistema auditivo como el de los delfines. ¿No sería divertido? Pasemos a Neptuno. Si los seres humanos evolucionaran allí, tendrían que adaptarse a sus duras condiciones. Neptuno, el octavo y más alejado planeta del Sol, es otro gigante gaseoso. La única diferencia es que este puede tener un núcleo sólido. Si fuéramos a vivir allí, necesitaríamos flotar o nadar en su atmósfera rica en metano. También tendríamos que desarrollar branquias o algo así para poder respirar. Básicamente nos convertiríamos en reptiles espaciales o peces cósmicos. La gravedad en Neptuno es un poco más fuerte que la de la Tierra. Pero los fuertes vientos dificultan permanecer en un lugar. Para soportar esto, necesitaríamos ser mucho más pesados. Una vez más, tendríamos que comer mucho y tonificar algunos músculos. Sí, sí, técnicamente no es un planeta. Pero aún así nos encanta y no podemos olvidarlo. Un mundo pequeño, lejano e increíblemente frío. Plutón es incluso más pequeño que nuestra Luna. Y debido a eso, casi no hay gravedad allí. Sería extremadamente difícil pararse sobre él. Para evitar volar accidentalmente al espacio exterior mientras jugamos al fútbol, necesitaríamos crear una máquina de gravedad falsa. Y si no queremos sentirnos mareados, tendríamos que desarrollar un nuevo sistema nervioso. Pero Plutón no es tan malo. Por ejemplo, hay agua líquida debajo de su superficie e incluso algunas montañas heladas. Tal vez sería posible sobrevivir allí si tuviéramos algunos equipos serios. Ropa, suministros y... Nah, demasiado ajetreo. De todos modos, desde el calor abrasador de Mercurio hasta las temperaturas heladas de Neptuno, cada planeta tiene un conjunto único de desafíos ambientales y oportunidades para la evolución. Si bien es posible que nunca sepamos cómo se verían los humanos en estos otros mundos, es emocionante considerar las posibilidades. Nunca dejemos de mirar las estrellas y hacernos estas preguntas. ¡Gracias!